Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla. Entre Adelfas y Campana cinco barcos se mecían con los rembos en el agua y las velas en la brisa, y las velas en la brisa. ¿Quién mira adentro la torre enjaizada de Sevilla? Cinco voces contestaban redondas como sortija, redondas como sortija. El cielo monta gallardo al río de orilla a orilla, en el aire son rosados, cinco anillos se mecían, cinco anillos se mecían. Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. ¿Quién mira adentro la torre enjaizada de Sevilla? Cinco voces contestaban redondas como sortija, redondas como sortija. ¡Gracias! 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 Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. Entre Adelfas y Campanas, cinco barcos se mecían, con los remos en el agua y las velas en la brisa, y las velas en la brisa. ¿Quién mira adentro la torre enjaezanda de Sevilla? ¡Ay! Cinco voces contestaban redondas como sortija, redondas como sortija. El cielo monta gallardo al río de orilla a orilla, en el aire son rosado, cinco anillos se mecían, cinco anillos se mecían. ¡Gracias! Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. ¿Quién mira adentro la torre enjaezanda de Sevilla? ¡Ay! Cinco voces contestaban redondas como sortija, redondas como sortija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!